Dragon Ball es una serie que se ha caracterizado gracias a su gran cantidad de personajes, la cual con el pasar de los años ha ido incrementando de forma exagerada. Sin duda alguna es uno de los animes que más personajes tiene hasta la fecha, y siendo Dragon Ball un anime shonen de peleas, obviamente sus personajes eran poderosos y saga con saga estos fueron aumentando su poder y enfrentándose enemigos más y más fuertes. Hasta la actualidad en Dragon Ball Super donde tenemos a personajes inimaginablemente fuertes para el inicio de la serie, así que en esta ocasión te traemos a los 7 personajes más poderosos de Dragon Ball Super hasta la actualidad, siendo diciembre del 2019. 7. Goku y Vegeta Zeno. Goku y Vegeta Zeno son una versión de los conocidos Goku y Vegeta que pertenecen a Dragon Ball héroes, en el cual se vuelven patrulleros del tiempo para ayudar a arreglar todas las paradojas temporales, esto causado por los dioses demonios. Tanto Goku como Vegeta Zeno son contrapartes a las vistas en Dragon Ball Super. Por un lado, Vegeta no se niega cuando es necesario utilizar la fusión, tampoco trabajar en equipo o pelear los dos al mismo tiempo, y Goku toma las misiones de una forma mucho más seria, intentando terminarlas lo más rápido posible. Es mucho más parecido al Trunks del futuro que conocemos, intenta evitar los riesgos y demás, además de que piensa bastante rápido cuando la situación lo merita. El poder de Vegeta y Goku Zeno en estado base es el mayor visto hasta la actualidad de cualquier Goku y Vegeta. Se puede ver que Vegeta Zeno derrota con total facilidad a un Cell perfecto, el cual estaba poseído por una esfera del dragón oscura. Este Cell había derrotado fácilmente a Gohan Super Saiyan 2, por lo que la fuerza de ese Cell era probablemente la misma que la del Majin Buu de Dragon Ball Z, el primer Majin Buu que apareció. En cuanto al poder de Goku Zeno, su nivel es prácticamente idéntico al de Vegeta, quizá y solo quizá sea ligeramente superior. Poseen las transformaciones del Super Saiyan 1 a 4, y en su máximo poder son equivalentes al poder del Super Saiyan Blue actual de Goku y Vegeta en Super. Dentro de Dragon Ball Heroes, en el primer capítulo pudimos ver a Goku y Goku Zeno enfrentarse antes de la llegada de Fu, el cual los había atrapado en el planeta prisión. En fuerza bruta, Goku Zeno es completamente superior a Goku de Dragon Ball Super, y de no ser por la transformación en Super Saiyan Azul, el Goku y Vegeta de Super no tendrían nada que hacer en contra de Goku y Vegeta Zeno, incluso con la transformación de Super Saiyan Dios Rojo. Goku y Vegeta Zeno son superiores a todos los personajes de Dragon Ball que no estén en esta lista y simplemente estando en estado base, claro sin contar a los dioses de la destrucción u otros personajes. A pesar de estar hasta el número 7, hay un dato curioso de Goku Zeno, que habla sobre que una ocasión logró utilizar el Super Saiyan Dios Rojo, pero nunca más consiguió la transformación nuevamente. En el caso de que lo contáramos con esa transformación, lo colocaríamos quizá en el puesto 5 o 4, pero al no poder usarlo más, queda únicamente en el puesto número 7. Número 6 Vegeta Blue Full Power Vegeta posee dos diferentes pero equivalentes transformaciones dentro del anime y manga, el Super Saiyan Blue Evolution y el Super Saiyan Blue Full Power. El Super Saiyan Blue Evolution tiene una característica de aumento en la musculatura, tomando como base el diseño de Super Vegeta de la saga DC y unos ojos con pupila, dándole un aire al ultra instinto que Vegeta intentó conseguir durante sus peleas en el torneo del poder. La fuerza de este es suficiente para derrotar a Topo, dios de la destrucción. En cuanto al Super Saiyan Blue Evolution, tiene un diseño mucho más estético y delgado, sin un aura debido a que el aura se mantiene dentro del cuerpo y es por esto que sale vapor, ya que su cuerpo se calienta demasiado. La fuerza de esta transformación es suficiente para hacer que Bills pelee en serio después de haber recibido un golpe bastante fuerte. Y dicho por el mismo Bills, a pesar de que Vegeta necesitaría cientos de años para estar al nivel de Bills, le menciona que aún así es bastante poderoso y que quizá, con esa fuerza, puede ser candidato a ser un dios de la destrucción de algún otro universo, pero no en el universo 7. Ambas versiones de Vegeta, al ser un nivel más alto que el Super Saiyan Blue común, serían capaces de derrotar a Goku o Vegeta a Zeno. Quizá con algunas dificultades, pero al final de cuentas, Vegeta saldría triunfando. Aunque si tuviéramos que elegir entre una de estas dos transformaciones, creo que sería el Super Saiyan Blue Full Power. Ya que si era una transformación dominada y el Super Saiyan Blue Evolution, podemos ver que Vegeta casi nunca lo usa. En Dragon Ball Heroes lo ha utilizado recientemente, pero no fue suficiente. 6. Golden Freezer Freezer es uno de los personajes que desde su nacimiento tienen un nivel de poder exageradamente grande. Tanto que él como su padre e incluso Frost se ven obligados a involucionar su cuerpo a formas reducidas en poder para poder soportar su propia fuerza y actuar con más tranquilidad. Tras su derrota con Goku y ser eliminado por Trunks, fue resucitado, planeando una venganza y entrenando por primera vez en su vida, obteniendo un incremento de poder exageradamente grande comparado con su fuerza anterior. Y ya que su forma reducida fue capaz de cazar y matar a Gohan de un solo golpe, podríamos deducir que la fuerza que tiene en su primera forma sería similar a la de Cell Super Perfecto, que serían unas 15 veces más fuertes de lo que él era en Amege en su forma final. Ya estando en su forma final en Super, fue capaz de enfrentarse al estado de más allá de Dios, que sería utilizar la fuerza del Super Saiyan Rojo en estado base, visto en el manga de la resurrección de Freezer cuando éste está peleando contra Bills. Al momento de transformarse en Golden Freezer, superó por completo tanto a Goku como a Vegeta. Sin embargo, ya que utilizó esta transformación justo cuando la consiguió, regresó a pelear, éste no estaba acostumbrado, así que únicamente esperaron al desgaste de energía para poder derrotarlo. Tras ser resucitado en el torneo del poder, Freezer demostró que todavía le quedaba bastante por mejorar, y éste continuó entrenando, superando de nuevo por mucho tanto a Goku como a Vegeta en Super Saiyan Azul. Ya que actualmente lo hemos visto que es capaz de mantener una pelea bastante larga contra Broly, una pelea de más de una hora, y esto contra un Broly en Super Saiyan, cosa que Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue ambos intentaron y no duraron más que unos cuantos segundos. Aunque claro, tenemos que agregar que Goku ya estaba cansado, aunque Vegeta se encontraba en buenas condiciones. Al final Freezer había aceptado que fue superado por completo, aún así Freezer se marcha sin perder la transformación dorada, por lo que el desgaste de energía ya no aplica en éste, ya que soportó todo el tiempo que estuvieron intentando la fusión, teniendo la pelea, y en el escape de Shira y Limo. Probablemente el Freezer de la película de Broly pueda plantarle cara a Jiren, sin embargo únicamente eso no sería capaz de derrotarlo todavía. Pero eso sí, a topo dios de la destrucción sí que ya lo superaría. 4. Jiren. También llamado Jiren el Gris, es el miembro más poderoso de la patrulla del orgullo, y también el ser más poderoso del universo 11 si no contamos claro, al ángel de dicho universo. Dicho desde su presentación, Jiren es incluso más poderoso que el mismo dios de la destrucción de su universo. Durante el torneo del poder se vio superior a prácticamente todos, deteniendo con un dedo al Super Saiyan Dios, noqueando a Kale como si nada. Todo esto en la versión del anime. En la versión del manga también se mostró superior a prácticamente todos los que lo atacaban, y únicamente Goku Ultra Instinto pudo plantarle cara, pero esto no duró demasiado. En Dragon Ball Heroes mantuvo peleas contra Kamba en Super Saiyan y Zamasu fusionado. Y en el manga muestra hazañas increíblemente sorprendentes, ya que se menciona en su primera aparición que viajó de una punta de la galaxia hacia la otra y sin nave, diciendo que hubiera tardado mucho más si hubiera utilizado una nave. En el manga la personalidad de Jiren es drásticamente diferente a la del anime y se demuestra con rasgos muy heroicos, mientras que el del anime es un poco más egoísta. Él vive para proteger el universo 11, incluso afirmando que no participaría en el torneo si es que esto pondría en riesgo la vida de otros seres. Jiren es increíblemente duro, ya que durante todo el torneo tuvieron que pelear contra él en un todos contra uno, y únicamente fueron capaces de derrotarlo trabajando en equipo para tirarlo de la plataforma, luego de que este estuviese desgastado tras tantas peleas. Así que Jiren sería el cuarto más fuerte hasta la fecha dentro de Dragon Ball. 3. Goku Ultra Instinto Perfeccionado Este es el nivel más alto que se puede alcanzar, incluso para un dios. El Ultra Instinto es la capacidad que permite al cuerpo tener juicio propio, adelantándose a todo y prácticamente teniendo una precisión absoluta en todo lo que hace, como lo demuestra Goku cuando domina el Ultra Instinto. Es el límite más alto en el que se ha visto por el momento, y por ahora no hablamos de fuerza bruta ni mucho menos de poder destructivo, ya que el Ultra Instinto no se inclina por eso. Se trata más de agilidad, velocidad y tiempo de respuesta. Prácticamente los factores dominantes de una batalla potenciados al límite. Goku es prácticamente imparable, el único que le puede hacer frente en ese estado fue Jiren. Y aunque este es superior a varios dioses de la destrucción, fue superado al final por el Ultra Instinto, no sabemos con exactitud el nivel exacto de este, pero al superar a Jiren, ya se encuentra en un nivel completamente diferente, que obviamente supera el poder de la mayoría de los dioses de la destrucción. Y dado que no se le ha visto pelear contra nadie más que contra Jiren y un Jiren que no estaba en óptimas condiciones, los siguientes dos puestos son un poco difíciles de equilibrar junto con este. Así que tú tendrás la última decisión. 2. Broly de Dragon Ball Super y Kale Legendaria del Manga Si hablamos de poder de los Saiyans, lo primero que se nos viene a la mente sería Broly, el que se ha mostrado que es brutalmente poderoso, ya que, desde que lo conocimos, en la película original se mostró superior a todos, y en esta actualización, tanto en la versión del Torneo del Poder, en su versión femenina y actualmente en la película, no decepcionó para nada. Cabe destacar que a Kale únicamente la metemos por tener la transformación de Super Saiyans legendario y haber superado a la mayoría de los que participaron en el Torneo del Poder. Pero aquí venimos a hablar principalmente de Broly y Dragon Ball Super. El máximo poder que se mostró de Broly en la película fue capaz de superar fácilmente a Goku y Vegeta en Super Saiyans Dios, por lo cual tuvieron que recurrir a la fusión, una fusión que en estado base ya es más poderosa que Goku o Vegeta en Super Saiyans Blue. ¿Y cómo es que sabemos esto? La fusión metamor describe lo siguiente, al fusionarse dos individuos, el resultado será más fuerte que el máximo poder de ambos individuos. O sea, que la fusión en estado base, el resultado es más fuerte que el máximo poder de Goku o Vegeta, que en ese momento sería el Super Saiyans Azul. Por esto es que Gogeta consigue enfrentarse un poco a Broly, sin embargo pasa rápidamente a Super Saiyans, y así se mantiene un poco nivelado hasta que Broly pasa a Super Saiyans legendario y Gogeta no tiene otra opción que utilizar el Super Saiyans Azul, con lo cual de nuevo están nivelados, pero por alguna razón Gogeta parece utilizar una especie de aura de ultra instinto, y solo así fue capaz de superar a Broly. Imaginemos esto, Gogeta, en estado base es igual al Super Saiyans Azul, luego en Super Saiyans es igual a multiplicar el Super Saiyans Azul por 50, y después de eso 50 aumentará el plus de lo que agrega el Super Saiyans Azul, quién sabe si serán 500 o 10 mil. Al Broly soportar una pelea con este y que se diga literalmente que es tan fuerte o incluso más que Bills. Lo pone en un nivel de los que dejamos fuera de esta lista, más fuerte que los propios dioses de la destrucción. 1. Kanba Anteriormente te mencionamos que Jiren pudo pelear en contra de Kanba, pero en esos momentos Kanbar ya había sido herido, y bastante herido. También Goku Ultra Instinto está más abajo de Kanbar, pero Goku Ultra Instinto consiguió derrotar a Kanba, entonces ¿por qué está en el puesto número 1? Si viste Dragon Ball Héroes, entonces notarás que Kanba peleó contra Golden Cooler, Goku y Vegeta Super Saiyans Azul, Trunks en su máximo poder, dos Vegitos en su máximo poder, y después fue atacado por Fu, para después pelear contra Goku Ultra Instinto y justo cuando fue derrotado, Zamasu se lo llevó, para justo después de eso pelear contra Jiren, así que si esa no es resistencia y poder, no sé lo que sea. Kanba peleó literalmente contra los seres más poderosos de Dragon Ball, varios de esta lista y otros más que no están por ser fusiones y tener un poder enorme. Fácilmente el poder de Kanba es superior al de los dioses de la destrucción, y superior obviamente al de Broly, e incluso al de Gogeta que vimos en el puesto pasado, ya que peleó como mencionamos contra dos Vegitos, y uno de los Vegitos además estaba utilizando el Kaioken, sin duda alguna el personaje más fanservice, loco, extraño y raro que nos ha traído Dragon Ball Héroes, con una fuerza bruta literalmente inalcanzable.